Y esta es la reina de los UNES Y es la banda Chilacachopa Vieron tantos en la cruz compadre Baila va mi compadre Manuel Segura Y baila de los caballos Hasta Chicago y la luz mi compadre Baila va 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 mi compadre ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos a la parte de la Corte de Nigo Madrid! ¡Buena votación, que es el jugador! ¡Gracias por la tarde! ¡Sanquita, Jerry Seballos en diciembre! ¡Venga! ¡Venga! ¡Luego de paz, amigo Miguel! ¡Dejame un aplauso para darle el cliente a mis amigos! Un gran espectáculo que acabamos de vivir en esta jugada, con la trajita de Tasto y este torno ganado al segundo de los sonidos. ¡Se lleva su premio! 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 ¡Se lleva su premio!